¡Suscríbete al canal! Entonces aparece Shaq con la típica imagen esta, que aparecen con las cámaras así por abajo, y levanta la mano y empieza a llamar a alguien. Y yo no, mi vida había pensado que era y me lo llamaba a mí. Entonces yo me giro para ver si, no, no, me estaba llamando a mí, al pequeño Gasol. Entonces me dice, ven, ven, entramos dentro del vestuario del oeste y me quedo yo ahí pues hablando con Gary Payton, me acuerdo que estaba estirado ahí en la encimera del baño, luego Steve Francis me vino a hablar también, me vinieron todos a hablar y yo no podía me disparar, te lo juro que no pude hablar. Diez años más tarde, ese chaval que no podía articular palabra, vuelve al vestuario de un all-star. Mark llegó por primera vez a Memphis en 2001. Toda la familia Gasol había acompañado a Pau, el segundo español en jugar en la NBA. Mientras su hermano alcanzaba un sueño, Mark, que tenía 16 años, iba al instituto. Actually, what we got was a fax from the lawyer that was working with Pau, Casol at the time, asking us if we could take two students into our school. One was Adria and the other was Mark. So Pau got stuck in Canada and by the time he was released to be able to come into the United States at the age that he was, he was so young, the family then decided to move here to help him out. So neither Mark or Adria had any expectation that they'd be in the United States when they arrived here. It was a surprise to them. Well, when he first came, it was very difficult. He couldn't even really ask basic questions such as, where is the cafeteria? You know, what time do I leave class? It was very difficult for him. Mark learned very well to maneuver the new situation in a very short period of time. He was very shy. Yes, he was very shy. And of course, he was very handsome even back in those days. And the girls thought he was very handsome as well. But he was even shy with the girls. They would, you know, try to befriend him and try to talk with him. But he learned very quickly. His friends and his basketball teammates took him in and taught him a lot of English during their time together. He made friends really easily. His parents were very good about making sure Mark was in all the activities that he could be in, in addition to the basketball. He was shy with teachers. He was shy with the girls. I think the only place he was really, really comfortable was on basketball court. His games were sort of fun because Mark was so much taller than any other basketball player at our school. He would usually stand down by the goal. They lobbed the ball to him and he would get it in. In 2003, the Lausanne Boys varsity basketball team won runners-up in the state. We were second place in the state of Tennessee. So second best in the state of Tennessee. So this is Mark Gasol's team. The best our school ever did with sports. That's the best we did. As tall as Mark is, and as long as his legs are, him having to come in every day, sit here, and try to fit his legs out of that desk. He walked around with a few red bruises on his forehead for a while. He could not clear any of our doorways, and he kept hitting his head. You know how tall he is and how short our doors are. Well, he had this habit every day. He would come in and move his head. He never ducked, but he would move his head and walk in. He didn't like the food, right? No. The food is awful because they're very nutritious. Game weight is a real... Yes, he said that. He would say he missed his Spanish food. We have a mission at our school to prepare our children for life in a global environment. And Mark is the perfect example of that. Como recuerdo de aquella época, el Los Angeles High School guarda varios trofeos y una camiseta con el dorsal 33. Un número y un motivo para llevarlo. High School cogí 33, un número que se me había gustado por... Desde Shaquille O'Neal cuando empezó, ¿no? Bueno, no pude llevarlo en Orlando, en High School sí que llevaba en Medellín. Y en la universidad también llevaron el 33. En 2003, con 18 años, Mark concluye su formación académica en Estados Unidos. Decide volver al baloncesto profesional jugando en España, en el Barça. Pero los dos años vividos en Memphis han alterado su físico. Su cuerpo sufre la exigencia de la alta competición. Y además, casi no tiene minutos de juego. El primer año tenía 18 años, el segundo me lesioné prácticamente todo el año. Y el tercero, pues que no tuve muchas oportunidades de... mucha continuidad, ¿no? En su tercera temporada en el Barça, promedia tan solo 10 minutos y 3 puntos por partido. La progresión se ha parado. Su carrera podría quedarse estancada. Pero entonces, alguien le va a abrir una puerta. Sobre todo por la oportunidad que me dio Pepu de entrar en esa convocatoria y jugarme el sitio, pues... Para entrar en el equipo de la selección española. En julio de 2006, la selección prepara el Mundial de Japón. En la concentración del equipo español hay 14 jugadores. Dos de ellos, Eduardo Hernández Sonseca del Real Madrid y Jordi Trías del Barcelona, tienen el papel de invitados. Es decir, están con el equipo para cubrir una posible baja por lesión. Un mes antes del Mundial, Fran Vázquez, uno de los 12 fijos para Japón, se lesiona. El amplio margen de tiempo hasta el Mundial hace que el seleccionador, Pepu Hernández, decida incorporar un tercer jugador invitado, Marc Gasol. Así que hay una plaza libre y tres aspirantes. Con algo de polémica. Lógicamente se hicieron algunos comentarios, pues que era el hermano de Pau y esas cosas. Pero bueno, son simplemente gracias, ¿no? Que nosotros sabemos perfectamente cómo era la cuestión y por qué estaba en el grupo y por qué lo habíamos incluido. Incluso descartando a dos buenos jugadores, ¿no? Que también estaban con nosotros, ¿no? Marc es el elegido. Me hizo una extraordinaria ilusión el hambre con el que vino, ¿no? Las ganas que tenía de ganarse el puesto, las ganas que tenía de quedarse definitivamente. Estaba cerca el punto de inflexión. Entonces desde ese momento, pues tú te ves con opciones, ¿no? Y con una confianza de que estás en un grupo, pues estás en un número de personas muy selectas. Y que realmente, pues te ves con opciones de jugar contra ellos uno contra uno y jugar de tú a tú. Entonces te ves con mucha confianza y de trabajar para seguir mejorando, ¿no? España supera rondas sin problemas en el Mundial. Pau Gasol anota 21 puntos por partido y será elegido mejor jugador del torneo. Pero en las semifinales se lesiona. Grecia espera en la final. Llega invicta y tras derrotar al gran favorito, Estados Unidos, en una situación límite, Marc responde. Él fue un artífice muy, muy, muy importante, teniendo en cuenta que no solamente su hermano había sufrido una lesión importante, sino que teníamos algún otro jugador, pues que también estaban en unas condiciones un poquito por debajo de las requeridas, ¿no? Para estar en perfecto estado para jugar una final. Y es cierto que él tomó el relevo, tomó la responsabilidad y nos ayudó muchísimo. El Mundial cambia la vida de Marc Gasol. Después del Campeonato Mundial, pues yo creo que él cambió completamente de mentalidad, de forma de hacer y yo creo que se vio muy bien apoyado, sobre todo por su decisión, su esfuerzo y la búsqueda de un camino, ¿no? El Barça lo cede a la Casvallo, Girona. Allí triplica sus números anteriores. En el verano de 2007, Marc Gasol se presenta al draft de la NBA. Estados Unidos vuelve a aparecer en su camino, aunque en realidad ese siempre había sido el plan. Mi contrato se hizo hace tres años pensando que este momento era el idóneo y que sería el momento para apuntarme al draft. Entonces, pues, todo ha salido bien. El draft es un arma de doble filo. Ir a una franquicia con pocas expectativas puede conllevar asumir derrotas constantes. Pero a la vez, tener mucho tiempo de juego. Ir a un equipo aspirante al anillo puede condenarte a jugar pocos minutos. Y Marc ya conocía esa experiencia. Cuando te dan la oportunidad de ir a la NBA, yo creo que es un tren que a lo mejor solo pasa una vez, ¿no? Y que es muy bonito y que es una ilusión muy grande, ¿no? Pero sé lo que es estar sin jugar, sé que es muy duro. Y sé que esa motivación y esa ilusión por mejorar es complicada de verla, ¿no? O sea, se puede ver, pero es complicada. En Memphis o un equipo como Memphis de ese nivel tendría más minutos, podría ayudar más, entrar más en rotación y aprender quizá más caras del juego. Su hermano, Pau Gasol, ya con cinco años de experiencia en NBA, aconseja. Tengo paciencia hasta el momento que llegue el draft, hasta que sabemos a qué equipo toca y qué quiere el equipo de mí o qué espera de mí. Entonces, cuando llegue ese momento, pues, estoy esperando las opciones del baloncesto NBA, porque yo aquí tengo mis opciones y son muy buenas y la verdad es que me han ayudado mucho. Marc es elegido en el puesto 48 en segunda ronda por Los Ángeles Lakers, un equipo que no parecía necesitar un pívot a corto plazo. El equipo que te digo, si el equipo que me elige, pues quizá cree que tengo muchas cosas que mejorar, pues, el mejor sitio yo creo que para aprender quizá sea aquí en Europa, para tener muchos minutos de trabajo, muchos minutos en la pista, de aprender y eso, pues, yo te digo, ¿no? Eso sería hablarlo con ellos, depende de lo que quieran de mí. Marc opta por continuar en Girona. En la temporada 2007-2008 bate récords en España. Con 16 puntos y más de 8 rebotes de media, es elegido mejor jugador de la liga regular. Bate el tope histórico de designaciones como MVP de la jornada en una sola campaña, superando al lituano Arvira Sabonis. La liga nacional se le ha quedado pequeña, pero por el camino, su contrato en Estados Unidos ha cambiado. El 1 de febrero de 2008, Memphis traspasa a Pau Gasol a los Lakers. A cambio, los Grizzlies reciben tres jugadores, opciones de elección en el draft y los derechos de Marc Gasol. Entonces, se criticó que el traspaso era muy perjudicial para Memphis. Parte de la prensa incluso acusó a Jerry West, directivo de Memphis hasta 2007, y leyenda como jugador en los Lakers de los 60 y 70, de haber promovido el traspaso para favorecer al equipo angelino. Visto con perspectiva, Jerry West favoreció a todos los implicados. Los Lakers se hicieron un equipo campeón. Pau Gasol se consolidó como estrella en NBA. Los Grizzlies, que en 2008 eran un equipo perdedor, comenzaron su reconstrucción. Y Marc encontró el destino perfecto. Si Jerry West tuvo algo que ver con el traspaso, lo que hizo fue ayudar, entre otros, a un amigo. Jerry me conocía, aparte, porque su hijo era muy amigo mío. Su hijo Johnny West jugó conmigo un año de high school. Él era freshman, yo era senior. Entonces jugó un año conmigo y la verdad es que tenía muy buena relación. Muy buena relación, yo iba mucho a su casa. La verdad es que, bueno, pues, un buen día me quedé a dormir ahí. Desayuné con la familia y muy bonito. La verdad es que tenía muy buena relación con él y me gustaba mucho porque era, sobre todo, un ganador. Y me hizo mucha gracia una cosa de su juego que decía que lo más bonito de un juego no era hacer un mate o un tiro, sino era dar ese pase o ese tiro que eso. Eso me gustó mucho ahora. En 2008, Marc se marcha a la NBA. Las ciudades y las expectativas no le serían extrañas. Pero bueno, es una ciudad muy tranquila. Yo creo que es perfecta para empezar una carrera en NBA. Es una ciudad que no te exige mucho. Y es muy agradecida, yo creo que cuando el equipo gana, aunque no estamos muy acostumbrados allá a ganar, es muy agradecida a las victorias. Yo tengo que adaptarme mucho físicamente a la liga. Yo cuando a la Olimpiada competí contra Howard, que es uno de los cinco, ahora con más potencial quizá en NBA, pues ves que físicamente es una bestia. Tras perder a Pau Gasol, Memphis inicia la temporada siguiente su proceso de reconstrucción. Los comienzos, como siempre, son complicados. Lo paras realmente muy mal. Hay épocas que lo paras mal porque pierdes muchos partidos y luego es difícil de salir de ahí. Por lo tanto, hay que terminar para adelante. Pero en el aspecto individual, Marc empieza a hacerse un hueco en la NBA. Antes de venir, lo más importante era jugar minutos, coger rodaje de partido, minutos, kilómetros. Y me siento contento por eso, ¿no? El último mes de 2008 tiene una fecha marcada en el calendario de los Gasol. El 22 de diciembre, los hermanos se enfrentan por primera vez en la NBA. Es un jugador que siempre juega al 100%, da el máximo, rebotea bien, tapona bien, juega con mucha intensidad, jugador físico, tiene buenos movimientos de poste bajo, tiene buena mano, sabe pasar, sabe jugar. Un poquito yo diría que esos son sus fuertes. ¿Y a los dos militos puntos últimos, dónde vas a encontrar el Pia? Bueno, eso es secreto, ¿no? Eso no lo puedo revelar ahora, sino mañana te estoy dando más oportunidad de que se le salga un mejor partido. Antes del partido, en el hotel de los Lakers, alguien se acerca a Mark. Los Lakers ganan. La familia Gasol ve el partido así. Es que no hemos tenido ocasión de ir demasiado el uno contra el otro. Ahora creo que ha recibido más balones él conmigo defendiéndole que yo con el balón y él defendiéndome. Pero me ha defendido más Milicic y cuando él me está defendiendo no he tocado el balón. No he tenido tal vez, me ha faltado un pelín de suerte a veces en el tiro a canasta, pero yo lo he visto muy entero, muy bien, defensivamente bien, haciendo su trabajo perfectamente. Y le digo, lo único que no ha tirado, tal vez el pelín de suerte que a veces cuando la pelota no quiere entrar, pero yo creo que ha estado a muy buen nivel. Pues sigue recuperándose de las anginas que tuvo con fiebre. Es difícil jugar cuando estás con antibióticos, tienes el cuerpo chafado, pero bueno, a la mínima ya ves que si no recibe ningún balón, intentar que no tal, te mete 16 y toca muchas, pues te mete, ya sabes, 30. La temporada 2008-2009 acaba con Memphis como el quinto o peor equipo de la NBA. Otra vez, las sensaciones son más positivas desde el punto de vista individual. Marc acude al partido entre rookies y sophomores del All-Star y termina el ejercicio con 12 puntos y 7 rebotes de media. El siguiente reto es convertir a Memphis en un equipo ganador. El trabajo en verano da resultado. La franquicia incorpora a una pieza clave, Zach Randolph, y Marc transforma a su físico para que su juego continúe en crecimiento exponencial. He's put a lot of work in the summer with his body. With everything, he's in shape. He's in the best shape of his life. Un verano largo en cuanto a entrenamientos y trabajo. Oh yeah, Marc did a great job over the summer, losing weight, getting a lot thinner, he's a lot faster, a lot quicker. ¿Tú has calculado? ¿Sabes cuánto has perdido, por ejemplo, desde cuando estabas en Memphis al palestino hasta ahora? Mucho, mucho. Cuando estaba en Memphis fue un desastre en ese aspecto, pero es que mucho. ¿Como 30 mil? Por ahí está, por ahí puede estar los números. Abo que alguno más. I think his focus from this summer carried over this season and his plan's tremendous. Al final, esas cosas, pues, se notan en la pista, ¿no? He's able to score a lot better, a lot better defender. I mean, he's came back a total, complete player and just guarding more people, being able to move quicker, just being able to move quicker on your feet. You know, get higher with your shots, you know, he's above the rim a lot, you know, making a lot of plays above the rim, he's able to finish a lot better. Claro que en el deporte tienes que tener tu cuerpo al máximo en el posible, Y siempre hay, siempre se puede mejorar y por lo tanto, este verano que viene, pues, lo voy a intentar mejorar. Es la primera vez que Mark suena para formar parte del equipo de All Star. Está muy bien que la gente lo comente y lo hable, pero no es una cosa que me, a mí me dice el sueño mucho menos. Creo que un jugador que esté en All Star tiene que ser un jugador que haga partidos de su franquicia, un jugador que dé un nivel muy, muy alto y porque este año pues no está ya hoy y si no hubiera ninguna lesión, Tim Duncan no quiere que sea consiguió como un 5 cuando está jugando prácticamente 5, en cambio Estudamayr lo consiguió en el 5 cuando está jugando en el 4. Por lo tanto, es un juego que, que bueno, que si llega pues, madre de Dios, sería el menos feliz del mundo porque no, no lo espero, pero es que no, no cuento con ello. La temporada 2009-2010 acaba con Memphis fuera de los puestos de play-offs, pero cerca del 50% de victorias. Los números de Mark reflejan el permanente progreso, 15 puntos y casi 10 rebotes por noche. Cuando te enfrentes a alguien y compites contra alguien siempre quieres pues, superarle y hacer lo mejor que él, aunque él tenga más hombre que tú. El siguiente paso de Memphis consistía en no estar de vacaciones a principios de abril, es decir, jugar los play-offs de la NBA. Para dar el siguiente pasito, cada pasito son cada vez más pequeños, pues menos diferencia pero son mucho más trabajo. Al terminar la siguiente liga regular, el objetivo se había quedado corto en abril de 2011, la primera ronda de play-offs se enfrentaba a Memphis contra el mejor equipo de la Conferencia Oeste, San Antonio. Un año atrás, Mark opinaba esto del rival. Está claro que un equipo como San Antonio con esa experiencia y esa clase es muy complicado alcanzarles. Pero en 12 meses, las sensaciones habían cambiado. Pero nosotros no nos preocupamos tanto contra quién jugábamos sino de cómo estábamos nosotros porque nosotros durante la temporada regular demostramos y sabíamos y creíamos que quien tocara quien tocara habíamos ganado en su casa, habíamos competido cada partido y confiaba mucho en nuestro juego. El primer día, Memphis empezó a cambiar su historia. El equipo de Mark dio primero. pero en la NBA solo una vez, el primer clasificado en temporada regular había perdido contra el octavo en una serie a siete encuentros. Memphis asombró al mundo eliminando a los Spurs. El siguiente rival, Oklahoma City Thunder. con la mentalidad con la mentalidad que habíamos dicho era muy de partido a partido. Nunca pensábamos en bueno y si ganamos a estos ¿contra quién jugamos? ¿Cómo jugamos hoy? ¿Contra quién? ¿Qué jugadas nos hicieron daño el último partido? ¿Cómo podemos hacer daño a ellos? ¿Cómo podemos mejorar? Nunca pensábamos en el bueno, dos días después y pensábamos en el día de hoy. Memphis creía pero el enemigo era temible. El equipo del máximo anotador de la liga regular Kevin Durant. La serie viajó a Tennessee con empate a uno. En el cuarto encuentro tuvieron que disputarse tres prórrogas y acabó ganando Oklahoma. La eliminatoria se iba a decidir en el definitivo séptimo encuentro. El pasado verano terminó el contrato que unía a Mark con Memphis. Se convirtió en un agente libre codiciado por media liga pero sus preferencias no admitían dudas. Lo que Memphis ha sido mi casa durante muchos años y es mi casa. Yo llegué ahí con 16 añitos luego volví aquí estuve cinco y me volví para allí tres más. Les digo he estado mucho tiempo ahí tengo muchos amigos conozco la ciudad de Cabo a Rabo y yo te digo que es un poco donde yo he crecido y donde yo me he hecho y también el equipo. Yo lo que más contento estoy y más orgulloso es que yo he podido crecer con el equipo a la vez. La carrera de Mark Gasol se ha basado en el crecimiento continuo en no ponerse en límites. I just call him Big Spain. Yeah. You know Big Spain is just he's a big dude and he's from Spain so I just put the two together you know Big Spain. Because he's a big guy and he he play big in the blocks he play big in the paint so I call him Big Spain. Mark is super cool man that's my guy but we came in together as rookies. I think he's a great player. He's an excellent player great teammate on and off the court. He's a great guy. Great guy. He's very unselfish. Looks out for his teammates and I think it's you know I think I can speak for everybody when you say he's one of the best teammates I think anybody's ever had so I mean he's a great guy. He's a cool guy that we all be. He's seen me grow as a player. I've seen him grow as a player. He helps me a lot you know becoming a better player and I try to help him as much as I can becoming a better player and each year you know we always talk about being better next year that we need to work on to be better. Yeah Mark's gotten better every year. He's a great post presence for us. Great passer. Probably one of the best passing big men in the league. He's played very well. He's growing as a player. He's growing as a leader. He's being more aggressive. He's looking to shoot the ball more. He's getting to the free throw line more. His rebounding is up. So in every area he's become a much better player. Are you playing for you? No. I expect it. I mean, you know, we just gave him a lot of money because we think he was going to get better. Zero All Star es algo histórico pero a la vez solo un paso más. Ha llovido bastante. Ha sido un viaje pues por el momento muy bonito y con ganas de seguir. Ricky, pues ves a mucha gente que tú has visto por televisión. Ves a David Robinson, ves a Bill Russell, Luke Longley, ves a muchas grandes estrellas, ¿no? Y que es lo que te dice al final, que al final nosotros somos gente totalmente normal que eso que no. Y cuando vemos a alguien que hemos visto tanto tiempo en la televisión pues un poco se te te caes con cara de niño. No, no, ni mucho menos. Ha sido una cosa que ha venido de sorpresa que es muy bonito, que es una experiencia única para vivir. Es muy bonito representar a toda la gente que hay en casa y luego pues en la ciudad de Memphis y en la franquicia pues es algo, es un honor, ¿no? Lo he pasado muchas veces y eso también es un premio al equipo. Sí, no, al intentar volver tampoco es algo que no presione. Yo creo, lo importante es que el equipo gane. Esto es un premio que yo creo que pues al equipo y a mí por intentar acercar al equipo. Esto no es búsqueda ni mucho menos. Se valora, sobre todo por parte de los entrenadores, que un jugador intente hacer mejor para sus compañeros y que el jugador su primera meta sea el gano. Porque tenemos a Big Mark. Viene a jugar de poste pero le he visto meter uno, dos, tres, cuatro, una docena de triples seguidos. Mark, ¿qué has hecho, tío? No sé, está calentando jugando con la Mark pues nada, nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues nada, prepararme para jugar, vendarme los tobillos y nada, intentar que no pase nada nada malo. Pero te lo vas a pasar bien y vas a hacer que no lo pasemos bien, ¿no? Hombre, eso es lo importante, que lo pasemos bien, que no pase nada, extraño y disfrutarlo, sobre todo. ¿Algún planteamiento especial para este partido? No, para nada, solo disfrutar de cada momento, del buen espectáculo que se ha montado y de los compañeros. Vamos a agradecerles adiós, hola y que se quede todo el mundo. Sabes que dormir es de cobardes, ¿no? Sí, algo así escuchado, nada. Y que hay que aguantar hasta la final de la noche. Claro que sí, vamos a ir. ¡Hasta luego! Desde ese día hasta aquí, salvaje cómo está jugando lo que es. Marc Gasol en el partido de las estrellas. ¿Qué será tanto? Octavo All-Star, 38 años, otro jugador que está pendiente de los traspasos. Marc Gasol, 57 segundos del primer cuarto, entra en el partido Marc Gasol, número 33 del equipo de la Conferencia Oeste. Ya tenemos al segundo español en el All-Star, quinta edición, que tiene la bandera de España. Consigue la bandeja con la mano izquierda Tony Parker, retando en velocidad a Rayon Rondo. Parker se mete en la pintura, busca el pase a Marc Gasol. Llegan los puntos para Marc Gasol, 8.55 del segundo cuarto. Llegamos a este último día con el aliciente de ver el debut de Marc Gasol en el partido de las estrellas.